hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beata y soy una lituana que vive en méxico y como pueden ver les estoy trayendo un vídeo más un vídeo de aprendizaje digamos en cuanto al idioma es decir una clase de lituano más no hace mucho como hace un mes más o menos terminamos el ciclo del abecedario por así decirlo y dije por qué no empezar como un nuevo pequeño ciclo bueno no sé qué tan pequeño vaya a ser me refiero por qué no empezar a enseñarles los números en lituano de a 10 digamos así y ya luego obviamente otras cosas otros números no van a ser de a 10 pero al menos hasta el 100 si van a ser de a 10 y pues el día de hoy obviamente vamos a empezar con el 0 y hasta el 10 así que si les gustaría aprender los primeros 10 números en lituano obviamente quédense ver este vídeo y bueno voy a hacerlo de la misma manera como lo hice con el abecedario bueno como lo hago siempre digamos así porque tengo a unos cuantos vídeos también del vocabulario no son muchos obviamente ustedes me pueden dejar peticiones digamos de este vídeo o de los otros vídeos como qué vocabulario quieren aprender aparte de lo que van a aprender el día de hoy o de lo que ya han podido aprender en otros vídeos y a lo que voy es que les estaré poniendo en la pantalla cómo se escriben esas palabras en este caso a los números en lituano para que no solamente sepan cómo se pronuncian digamos así o escuchan cómo se pronuncian sino que también sepan cómo se escriben y bueno vamos a empezar con el 0 bueno si hacemos no y el lituano 0 es nules creo que esta palabra no debería de causarles ningún problema porque en español tienen la palabra nulo que algo es como un inválido digamos así entonces creo que va a ser fácil para ustedes recordar la palabra nules nules 0 la siguiente palabra el siguiente número es 1 y el lituano es vianas vianas a que es en masculino y obviamente existe en este bueno no obviamente en este caso existe ya también su forma en femenino que sería viana como en español una una mujer por ejemplo y esté cuando vamos contando las cosas no cuando es un artículo digamos o sea tiene la función del artículo en español entonces en lituano en femenino sería viana viana y en masculino sería vianas vianas 1 1 luego vamos con el número 2 y en lituano es 2 2 creo que también no debería de causarles problemas digamos así porque se parece al número 2 y en lituano tenemos a su forma en femenino lo que en español no tienen para ustedes dos hombres o dos mujeres es el mismo la misma forma digamos así es 2 en lituano si cambia y 2 en femenino sería 2 2 2 y en masculino 2 2 2 vamos con el número 3 y en lituano 3 es 3 3 y en este caso es a la forma tanto en masculino como en femenino no existe una forma aparte o sea diferente y creo que también no no debería de causarles ninguna ningún problema a la hora de aprender este número 3 3 3 el siguiente número es 4 y en el lituano es que tú eres que tú eres que tú eres esta es la forma en masculino porque en este caso si tenemos a la forma en femenino de esta palabra sería que a todos que a todos para por ejemplo cuatro mujeres en español no se puede es el mismo número en ambos casos cuatro hombres o cuatro mujeres en lituano si van a tener que aprender las dos formas si quieren obviamente hablar de manera correcta digamos así gramaticalmente hablando entonces que tú eres que tú eres es en masculino que a todos que a todos en el número 4 vamos con el número 4 vamos con el número 5 ya estamos a la mitad del camino y en lituano 5 es en que en que y pasa lo mismo como con el número 4 tenemos la forma de esta palabra en femenino y es 20 que es la palabra 2 5 el número 6 número 6 en lituano es que es 6 micas 6 en leadership depende 6 en lituano es 6 en lituano 6 en su师 lo que no pasa en español con el número 6 vamos con el número 7 ya nos vamos acercando hasta al final digamos así de este video y en lituano el número 7 también tiene dos formas la masculina y la femenina lo que no pasa en español que es más fácil digamos y bueno, en masculino sería septine y en femenino sería septinos que es el número 7 pasamos al número 8 lo voy a enseñar así 8 y en lituano 8 es ashtuane en masculino ashtuane y en femenino es ashtuanos a lo mejor vean como que hay cierta o sea las formas se parecen digamos este las terminaciones entre los números digamos así se parecen así que esto posiblemente les facilite el aprendizaje ahora el penúltimo número del video del día de hoy es el 9 9 y en lituano de nuevo tenemos dos formas la masculina sería devine y la femenina sería devinos y el último número del día de hoy que es el 10 así que ya han aprendido los primeros 10 números muy importantes realmente en el aprendizaje de cualquier persona los niños empiezan por los primeros 10 números y cuando aprendemos algún idioma pues también empezamos desde cero vaya y los primeros 10 números así que 10 en lituano es así este número no debería de serles muy difícil ya que tiene solamente una forma que es para la forma masculina y femenina o sea en uno digamos así no van a tener que aprender dos palabras y en lituano es dashent así que si van a querer decir 10 hombres o 10 mujeres van a usar la misma palabra dashent dashent 10 y pues nada hasta aquí este video sobre los primeros 10 números en lituano de cero a 10 todos aprendemos en nuestra vida en algún momento son los primeros números que los niños aprenden y los primeros números que aprendemos nosotros en cualquier momento a la hora de aprender cualquier idioma del mundo así que yo espero que este video les haya parecido útil e informativo y pues así este es el caso por favor denle me gusta compártan este video con las personas que estén buscando información sobre el idioma lituano por ejemplo quieren aprenderlo o sobre mi país natal a Lituania obviamente suscríbanse a este su canal si todavía no lo hayan hecho me pueden dejar peticiones de videos o sugerencias tal vez que cosas que les gustaría ver en este canal por ejemplo el vocabulario como les he dicho como ideas de como que palabras les gustaría aprender y hacerles otros videitos más de vocabulario no solamente de los números digamos así así que sí espero sus comentarios se me cuidan muchísimo les mando muchos muchos besos y ya termino aquí el video ya que se me está trabando mucho la lengua y nos vemos en un próximo video bye bye